Y mientras tanto, el gobernador de Nariño rechazó el uso del glifosato por medio de la aspersión en ese territorio. Afirma que ese método podría causar graves afectaciones a la naturaleza y a los campesinos. El gobernador del departamento de Nariño dio su punto de vista sobre la posibilidad que hay de volver a la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos que hay en el país. Para acabarlo, lo que se requiere es presencia integral del Estado en el territorio. Es decir, que responda el Estado, que no quede a merced un territorio de quienes valoraron ese territorio. Es que esto es muy difícil de reconocerlo. El gobernador afirma que la problemática es mundial. ¿Cómo enfrentamos a la delincuencia y a la criminalidad para ganar desde la democracia en la institucionalidad? Y el segundo es que el problema aquí es superior. No le pidan al alcalde de Ucumbitara o al alcalde de La Tola en Nariño que resuelvan el problema del narcotráfico, que es global, que es de todos. Aquí debe haber corresponsabilidad. Qué difícil es comprender cómo la sociedad norteamericana en la vida real lo que pide es coca y más coca. Romero rechaza la expersión de glifosato en territorio nariñense y brinda una solución. Nosotros no nos oponemos por oponernos, sino porque hace daño el glifosato, porque no es efectivo, porque es más costoso. Y le quiero decir de una vez por todas, la solución es la sustitución de cultivos de uso ilícito. El gobernador también afirmó que se necesita cumplir el acuerdo de paz en el tema de sustitución de cultivos. Gracias.